¡Hola! Yo soy Bluey y estas son las aventuras que tengo con mi hermanita pequeña Bingo. ¡Bien! ¡Hola! No olvidéis suscribiros, darle like y comentar lo que quiera que comentéis de estos maravillosos juegos. ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí! Voy a ver si Celia está en casa que hace días que no la veo. A ver... ¡Hola! ¿Ya alguien en casa? ¡Ay! ¡Ah! ¡Vale! ¡Que no! ¡Que estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! 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 Como no te veo en la puerta, pues digo, pues ya me están llamando y yo no sé correr. Pero es lo de siempre, que claro, como tengo que llegar al timbre porque lo tiene tan lejos que no me ves, Celia. ¡Vaya! ¿Qué pasa? ¿Necesitas algo? ¡Hola! Pues quería preguntarte si hoy querías jugar conmigo, como otras veces no quieres. Vale, hoy sí, hoy sí estoy libre. ¡Claro! ¡Hoy va! ¡Vale! ¿Y qué podemos? Bueno, yo tengo una idea de lo que podemos jugar. A ver... ¿El xilófono no? No, el xilófono no, no, no. ¡Ah, vale! Mira, hay un juego de Roblox que he visto que me gusta mucho, 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 mucho. ¿De Roblox? Sí, es como unas trampas o algo así. ¡Hala! Pues justamente tengo un portátil para ti. ¿Ah, sí? Pues podríamos jugar porque, ¿sabes qué? Yo suelo jugar en la cuenta de Noa porque me sé su contraseña. Eso te iba a decir que yo solo tengo mi cuenta y... No te preocupes, yo puedo jugar... ¿No se empadra a Noa? No, porque Noa me deja usar sus cuentas. ¡Hala! Es que somos amigos. ¡Nunca me deja! Mmm, incluso, ¿sabes? No se lo digas, pero he gastado sus Robux. ¡Oh! ¡Qué fuerte! Oye, ¿no me puedes pasar sus Robux? No se pueden pasar Robux, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué pena! ¡Bueno! ¡Ah! ¿Necesitarás una silla y otra cosa? ¿Qué otra cosa? ¿El reto de likes? Porque si no, no podrías jugar. ¡Ah! Pues sí, y cualquier reto de likes tenemos hoy, ¿sabes? Vale, todos tienen que dar like y suscribirse y comentar la palabra Roblox si quieren... Vale, vale. ...jugemos a Roblox, claro. Pues todo el mundo se suscribe, le da like y comenta Roblox para que pueda jugar con Cel el día de hoy. ¿Vale? ¡Sí! ¡Sí! Pues vamos a jugar, a ver qué tal nos sale eso. A ver, me siento por aquí. Y vamos a jugar, a ver, a ver, a ver. ¡Hola, Cel! Ya estamos aquí. Oye. ¡Holi! ¡Qué linda, ¿no? Eres muy linda. ¡Gracias! Sí, ok. Soy más alta que tú, Cel, ¿qué ha pasado ahí? Pues que he encogido. ¿Qué más? Es que soy muy alta aquí, no sé por qué. Oh, pues creo que puedes tomarte una poción y hacerte más bajita más adelante. Ahí va, pues lo voy a mirar porque es que yo soy chiquita, no soy tan grande. Claro. Pues mira, yo vi... A ver, ¿qué más? ...este juego y es como de trampas de este señor. Creo que se llama Mr. B o algo así. ¡Ah, sí! Yo no sé muy bien quién es, pero había como que había que sobrevivir a las trampas de él. ¡Ostras! Pues yo soy muy manca. A ver, vamos a ver. Dice, welcome, Noah, pero no soy Noah, soy Blue Easy y le das a empezar challenge. A ver, que estás usando su cuenta. Es verdad, pero soy Blue Easy, no soy Noah. Claro. Bueno, pero no lo sabe. Easy es fácil, ¿no? Sí, mejor. Vale, está hablando en inglés y no lo entiendo, pero creo que ponía algo de 8 trampas. Sobrevivir a 8 trampas. A ver... Vale, dice que la primera... ¡Hola, Sel! ¡Ay, estamos juntos! Oye, Sel, no sé qué dice la primera. Primero, bre... ¡Rompe! Brea de ch... A ver... ¡Ay, que tengo que romper la silla! ¡Ay! ¡Rompo la silla y agarro el palo! ¡Dale, dale, 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 click! Pero no puedo agarrar el palo. Ah, mira, ya lo tengo. ¿Y qué? ¡Ay, que hay que parar! ¿Ahora qué hacemos? ¡Hay que romper arriba, rápido! ¡Ay, ay, ay! ¡Que están mirando unos pinchos! ¡Yo no lo había visto! ¡Dale, dale, dale! ¡Ay, subimos, subimos, rápido! ¡Tenemos que escapar antes de que nos hagan puré! ¡Dios mío, Dios mío! ¿He ganado dinero? ¡Eva! Tengo un montón de dinero, ya soy rica. ¡Toma! Vale, ahora la trampa dos. ¿Qué hay que hacer aquí? Vale, trampa dos. Hay que tocar el botón rojo, creo que pone. Y luego volver a la puerta. Vale. ¿Dónde está el botón rojo? Allí delante, pero ahora me da miedo pasar para allá. Bueno, vamos para allá a ver qué pasa. A mí también. ¡Corre, corre! A ver qué pasa. No puedo correr mucho, tengo patitas de poni. Bueno, no sé. Eso, de cortitas. Oye, entonces, ahora cuando pulsemos el botón rojo va a pasar algo. A ver, a la de tres. Una, dos y tres. ¡Se ha ido la luz! Vale, vale. Vale, tengo miedo. ¿Qué pasa? ¡Oh, no! ¿No podemos tocar el láser? ¡Dios mío, no! ¡Eso se me da muy mal! Ahí va. Pero esto parece... Parecemos 0, 0, 7. Tan, 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 tan. ¡Tiruri! ¡Tiruri! ¿Y ahora qué? ¡Tiruri! ¡Cuidado, cuidado! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡No! ¡Uy! Me toqué un poquito el láser, pero no ha pasado nada. Estoy bien. Estoy bien, estoy bien. Me he echado en busca del pelo. Y yo un poquito de la cola. ¡Uy! Otra vez. ¡Oh! ¡He vuelto a ganar dinero! ¡Estoy aquí, Sel! Vale, ya estoy casi. ¡Vamos, Sel! ¡Tú puedes! ¡Espera aquí en la tercera prueba! Me he quedado sin oreja. ¿Estás bien? Bueno, me han dado dinero. Somos ricas. Sí, sí. Voy a esperarte a ver si tú sabes qué hay que hacer aquí. Porque es que este hombre habla como en inglés, creo, y no lo entiendo. Tienes que recoger el dinero de la mochila, caminar por el... por la cabina y se me ha quedado. Bueno, la pillamos, ¿no? Bueno, cogemos así, agarramos la... Ya tengo la mochila y ahora qué hay que hacer. ¡Me ha cogado! ¡No, pi... ¡Mira, para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás, hijo! ¡No, está siguiendo! ¡No, mira, no, mira! ¡Hay una! Hay una piedra enorme que nos está siguiendo y encima caen las cosas, pero... ¡Qué clase de hombre es este que... Pero esto... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Puede acabar con nosotros? Pero qué... ¡Qué agresividad! ¿Pero quién es el Mr. B? ¿Qué tiene todo esto? ¡Qué miedo! No sé, pero está rico. Ahí va. ¡Corre, corre, corre! ¡Ya llegamos casi! ¡Ya llegamos, ya llegamos! ¡Bien! ¡Más dinero! ¡Sí! Bien, ¿para qué necesitamos el dinero? Pues no lo sé. No puedo comprar muchos juguetes. ¡Ay, ay! ¡Socó a Bloy! ¡Ahí va! ¡Necesamos burbujas! ¡Anda! ¡Tenemos que... A ver... ¡Anda! ¡Ay, que podemos soltar! ¡Wow! ¡Ay, no puedo! Se supone que tenemos que pasar por todo esto saltando sin caernos abajo. Vale. Entiendo. ¡Pero no avanzo! ¡Ahí va, Zoe! ¡Pero aquí no hay protección! ¡No hay muro! ¡Ten cuidado! Vale. Con cuidado, despacito. Vale, sí, sí. Con tranquilidad. No hay prisa. ¡Vamos! Ahí va. ¡Se me da muy bien! ¡Uy! ¡Cuidado, Zoe! De momento a mí también. Ahí te veo, ahí te veo. ¡Ay, esto es muy divertido! ¿Esto qué es? ¡Ah, es un checkpoint! Ahí va. Si me acabo de agarrar esta cosa. Me salto. ¡Oh! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Uy! He vuelto aquí. Claro, al checkpoint. ¡Voy, voy! ¡Que te gano, Bluey! ¡No! ¡Mira! ¡Uy! Te gano avanzo. ¡No, pero! ¡Me vuelvo a caer! ¡Eh! ¡Has vuelto a caer! ¡He perdido el dinero! ¡Oh! ¡No! ¡Tenía tres intentos! ¡Tres intentos! A ver si le doy que sí. ¿Y ahora qué? No le digas nada, pero voy a comprar un respawn, ¿vale? ¡Oh! ¡No se le digan nada! ¡Ostras! Yo tampoco tengo dinero. Oye, pero yo quiero volver. ¡Oh, no! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Un momento! Estoy mirando cómo vuelvo a aquel sitio. ¡Espera! ¡Vale! A ver... Pero le digas a Noa que usé su robo. ¡Estoy aquí de nuevo! ¡Vuelvo a empezar! ¡Oh! Bueno. Voy, voy. Tú tranquila. Te espero aquí. Vale. Pero ten cuidado. No caigas. Que si mueres tres veces... Adiós. Pierdes todo el dinero. Sí, te haces la puta trampa esperándote. Vale. Voy, voy. Lo hago lo mejor que puedo hacer. Vale. Sí. Confío en ti. Voy, voy. Estuve contándome cómo vas. Pues por ahora ya estoy pasando del sitio que no tiene muro. Y estoy llegando al checkpoint otra vez. Bien. Y tengo que tener cuidado con esa cosa que se mueve. Vale. Sí. Voy a... Bueno, eso yo me he subido encima de la cosa que se mueve. Vale, espera. Yo espero que venga otra vez la cosa que se mueve. Sí. ¿Me subo? Sí. ¿Vale? ¿Y qué más? Y espera. Ya estoy, ya estoy. Vale, sí. Vale, ahora hay que... No, todavía no. Estoy subiendo unas escaleras. Un momento. Eso es difícil. Voy, voy. Vale, por aquí no. Y fíjate porque luego hay como una esquinita. Y parece que no hay más camino. Vale, voy. Voy, voy, voy. Ahí va. ¡Qué complicado! ¿Esto es él? ¿A que sí? Vale, ahora tengo que pasar por aquí y no caerme por los agujeritos. Vale. Sí. Con cuidado, con cuidado. Oh, no. Otra cosa que se mueve. Oh. ¿Cuál es? No sé, se están moviendo como unas placas en el suelo. Ah, las que van de un lado a otro. ¿Este es el final? Casi, casi. ¡Bien! ¿Estás? Sí. Ahora soy mucho más rica, pero no hay 25 robos más. ¡Más, pobre! ¡Hola, Cel! A ver, ¿qué hay que hacer aquí? Pues no lo sé porque no me he dado cuenta. ¿Esto se puede tocar? No sé. A ver. Vale, igual hay que meterse dentro. ¡Me meto! No tiene pinta, ¿no? Oh, memoriza el código. 5, 4, 7, 8. 5, 4, 7, 8. ¿Y dónde lo pongo? Aquí abajo. 5, 4... ¿Qué? Hay que nadar. Espérate, no entendí. Un momento, ha pasado algo. 5, 4... Pero si yo no tengo cero. No, a ver. 5, 7, 8, 9, ¿no? Espera, voy a ver. 4, 2, 3, 7. 4, 2, 3, 7. ¡Listo! Vale, ya tienes que salir y apretar la palanca. Vale. Una. Perfecto, ahora la otra. Vale. Vale, a ver este. 5, 7, 4, 1. 5, 7, 4, 1. Vale, volvemos para atrás. Y le damos al botón. Vale. Pero no nos ahogamos, qué bien, ¿no? No, mejor. A ver, 7, 8, 1, 2, 4. 7, 8, 1, 2, 4. Tenemos códigos diferentes. Me va. Hombre, tendría sentido, ¿no? Claro, así no te los digo. Claro. A mí me queda la última. Vale, y a mí también, voy detrás de ti. Vale, ahora no lo voy a decir en alto para que te puedas concentrar tú. A ver. Ya puedes decirlo en alto. 4, 6, 2, 3, 7. Listo. ¡Bien! Uy. Me siento como una persona súper adulta, sabiendo estos códigos también. Vale. Bueno, solo seguirlos. Es divertido el juego. Así me moritas y entreras la mente. Ajá. Soy una niña adulta. Vale, ahora tenemos que nadar por aquí. Y subir. ¡Corre! Y apretamos esto. ¡Bien, nadie! ¡Dinero para nosotras! ¡Sí! ¡Toma! Vale, ¿en qué pruebas la hora? ¿La sé? ¡Oh, oh! ¿Qué pasa? Está pinta de difícil. Oh, no. Nada, tendría que usar más Robo. ¡Ostras! ¿Esto qué significa? Hay chocolates, él. ¿Es un chocolate? Sí. ¿Pero qué pasa? ¡Chocolate! Es como, hay una cosa que vi, como unos juegos del merluso. Sí. Creo que para cada uno es diferente porque ese hombre se puso aquí. Claro. No, no tengo nada. Me caigo sola. ¡Ah, yo también! ¿Y cómo subimos? Ah, por aquí. Que aquí no te mueres, que hay que volver. Vale, menos mal. Sí, sí. Vale, creo que lo tenemos diferente, ¿no? Porque yo me he subido aquí. Yo creo que sí. ¿Y aquí? ¿Vale? ¿Y aquí? ¿Y aquí? ¡No! Vale, yo no me acuerdo. Gracias, Luis. Pero son diferentes o iguales. No, he estado yendo por el mismo. A ver, pero es que tú en la otra también te subiste, en la de la izquierda. Ah, qué raro. Y me caigo otra vez. A ver, vamos a ver. Yo no me acuerdo. ¿Tú te acuerdas? Creo que era el primero. Pero te subiste por la otra. Primero. Primero. Y luego chocolate, chocolate. ¿Aquí? Sí, ¿y dónde estoy? Vale. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora? Es difícil, ¿eh? ¡Me lo hago! Pues es el otro. Chocolate de chocolate. ¡No! ¡Para, mira! ¿En serio? Sí. Es diferente. Sí, es diferente. Lo que pasa es que ha coincidido de casualidad ahí. Ay, me he caído otra vez. A mí me pasó antes lo mismo. A ver. Es así, así, así. Y ahora es aquí. Pero claro. Oye, que esto es chocolate del señor este. Mister B, bar, original chocolate. Mister y ticket. Yo de momento tengo todo chocolate. ¡Guapale! A ver. ¡Blue y que estoy casi al final! Vale. Eh, tengo miedo. Vale, creo que tienes... Ah, pues no lo sé. Pero tú, ¿tú qué chocolate ves delante tuyo? Yo veo un chocolate aquí delante mía. Pero el que es como marrón o el que tiene rosita también. Ah, yo lo veo azul. Azul. Vale. Eh, me voy a caer, ¿no? ¡Hoy va! ¡Guau! ¡Qué raro! ¡Toma! Pues ya hemos conseguido, ¿no? ¡Guau! Uy, ¿y un lie o un dislike? ¡Lie! ¡Lie game! ¡Bien! ¡Bien! Espérate. ¿Hemos pasado ya todas las pruebas? ¿Hemos ganado? No, no eran ocho. ¿Cuántas hemos hecho? Seis. Vale. Ahora es otra trampa más. Ahora la siete y la ocho. Vale. Será más complicada, ¿eh? ¿Cuánto ha gustado más? Ahí va. Ay. Vale, pasa por las ranuritas. ¡Voy! ¡Ay, ay, ay! ¡Voy! Vale. Mírate desde muy arriba, ¿vale? Vale. A ver, que estoy concentrada. Vale. Vale, esta tengo que verla así. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué nervios! Pues sí, muy nerviosa. Porque esto es como muy complicado. A ver si te miras... ¿Desde arriba del todo? Sí, sí. Eso estoy haciendo. ¡Ya estoy aquí, Zed! ¡Estoy aquí! Yo casi, yo casi. ¡Vamos, Zed! ¡Es lo mejor! ¡Y casi, casi! Oye, pues qué chulo, ¿no? Todo esto. ¡Wow! ¡Sí! ¡Ya llegué! ¡Bien! Es el botón, ¿no? ¡Más dinero! ¡Sí! ¡Toma! ¡Nos hacemos ricas! ¡Sí! Vale, la siguiente. Creo que última, ¿no? ¿Eh? ¿Qué pasa aquí? ¡Oh! ¡Oh, my goodness! ¡Ahí va! ¡Luces! ¡Bienvenido a la 8! ¡Ajá! ¡No se quede galleta! Hay que hacer galletas, dice. ¡Oh! ¿Eh? Bueno, ya le doy. ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Hay que romper la galleta! ¡Vaya por Dios! Esto también me suena a los juegos del merluso. ¡No, le he roto! ¡No, ten cuidado, Zed! ¿Qué te ha tocado? ¿Qué figura te ha tocado? Un círculo y a ti. Ah, a mí también, menos mal. Vale, me dice que la ponga en el escáner, pero ¿cómo llegó? Me da miedo caerme. ¡Oh, Dios mío! No entiendo. ¡Ah! ¡Que no te caes! Yo pensaba que te caía. Ah, que no sé si miras de lado. Hay que hacer un montón de galletas, por lo visto. ¡Oh, oh! Mira. Ahora un triángulo. Sí, a mí también. Esto se va a poner más... ¡Ay, que la he roto! ¡Ay, que la ha vuelto a romper! Me he puesto nerviosa. Me he puesto nerviosa. Me he dejado despacito. Sí, sí, me puse nerviosa. Vale, a mí ya está. Vale, ya está. No la rompí del todo. Menos mal. Creo que tienes tres veces para romperla. Uy, la estría es más difícil. Vale, voy despacito, despacito. Vale. Yo también. Vale. Puedes levantar, creo que el puntero. Yo le estoy dando como clic, clic, clic. Ah, pues yo estaba siguiendo la formita. Sí, yo lo seguí así hasta que le di dos veces a romper, entonces ahora hago así. Creo que es más fácil. Toma, sin romperla y yo haciéndolo a mi modo. Ahí va, qué difícil. ¿Y qué rápido le hiciste, Sel? Claro, es que deslizando se hace más rápido. Sí, pero tengo miedo. Tú puedes. Vale, ahí está. Escanear, Cookie. Bueno, la siguiente es un paraguas. Ahí va. Sí, sí. A ver. Uh, qué difícil. Vale. Por aquí. Y por aquí. ¡Vamos, Bluey! ¡Vamos, Sel! ¿Qué? Casi la rompo. Me va. Ten cuidado, Sel. Toma, no la rompo. Estamos a punto de ganar. Acabé, acabé. Vale. A ver. Tú puedes, tú puedes. ¿Y esta es la última? Creo que sí. Ahí va. ¡Mira! A ver. ¿Pues vamos? A Cookie no sé qué. ¡Felicidades! Ah, que somos un maestro del corte de galletas. ¡Hemos ganado! ¡Mira mi cheque! ¡Ole! Pero se lo van a dar a no. ¿Has ganado 800.000 dólares? Sí. Ahí va. Pero no son para ti. Son para no ahora, jope. Oye, ahora tenemos un 1 en la cabeza. ¿De qué hemos ganado una vez o qué? Toma. Yo creo que sí, ¿no? Sí, pero oye. Todo lo que estamos jugando, solo hay uno que tiene más que nosotros, que ha ganado dos veces, vaya. ¡Hala! Oye, pues está bastante divertido. Sí, me ha gustado, la verdad. Al menos tú te vas a llevar el dinero. Es que el mío se lo queda, ¿no? A Jopeline. Y me voy a llevar o este globo. Y mira todo el dinero que hay aquí. ¡Hola! ¡Oh! ¡Me coges, me coges! ¡Pues qué divertido! ¡Me gusta un montón! Lo que pasa es que ya vamos a tener que dejar de jugar, Cel, porque tengo que irme a merendar. Sí, vale. Pero bueno, gracias por jugar conmigo el día de hoy, Cel. ¡A ti! ¡Muchas gracias! ¡Adiós, Cel! ¡Hasta luego!